Hoy, jueves 26 de octubre, estamos aquí en una actividad del Colegio José de San Martín del Plan de Regulación Migratoria. Chile te recibe. Donde se entregarán visas a los estudiantes y mirantes. Les invitamos a ver la siguiente nota. Se apriesta un programa especial, es un programa dirigido a niñas y niños que no solo queremos que tengan su visa al día, sino también su carnet de identidad. Porque con el carnet de identidad, las niñas y niños en Chile acceden a beneficios de la Junaev, la TNE y otros derechos. Entonces, el fondo de este programa es que los derechos de las niñas y niños chilenos y extranjeros se les respete. Entonces, hoy día convocamos a los papás y les estamos pidiendo su pasaporte, su certificado de nacimiento apostillado, eso es decir, validado por el país. Y con eso, nosotros podemos iniciar el trámite en la Policía de Investigaciones, en la Oficina de Extranjería y, posteriormente, en la Oficina de Registro Civil, donde se les puede hacer la solicitud del carnet de identidad. ¿Qué es lo que parece que ahora su hija tenga la visa y si sabe qué atributos trae eso? Bueno, nos favorece en el tiempo que no tenemos que estar yendo, caminando, hacer cola o levantarse temprano. Y otro que ella, que en el colegio, es mucho mejor que allá, donde ella estaba estudiando. Que, claro, un poquito es diferente con la historia que lleva allá. Ahora, acá, ella se adopta un poquito más rápido que otros. ¿Qué te parece ahora contar con esta visa? Bien, pero tengo la misma vista de mi compañera. Y eso me parece bien, eso no. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Tenemos 45 alumnos de distintas naciones de Latinoamérica y, sin duda, esto representa un enorme desafío para nosotros. Esto significa no solamente poder integrar la cultura, la educación, la religión, sus costumbres, sino que también nosotros podamos integrarnos a ellos, conocerles y, sin duda, un tremendo desafío para los profesores al interior de la sala, poder desarrollar una educación que sea efectiva para cada uno de nuestros estudiantes. ¿Por qué el colegio José de San Martín fue elegido para entregar las visas? Porque este es uno de los colegios municipales que tiene el mayor número de niños inmigrantes y donde han tenido una maravillosa acogida los inmigrantes de los distintos países que hoy día están viviendo aquí en nuestra comunidad.